... Los bomberos de Granada han conmemorado hoy la festividad de su patrón, San Juan de Dios. Esta mañana ha tenido lugar el acto institucional en el Carmen de los Mártires, en el que se ha hecho entrega de las felicitaciones públicas individuales a cuatro personas que han destacado por su colaboración con el Cuerpo de Bomberos, así como a varias empresas. También se ha reconocido a los bomberos jubilados, a aquellos que cumplen 25 años al servicio de la ciudad y también a los que han destacado por su trabajo durante 2019. Muy buena noche, con la felicitación a los compañeros del Benemérito Cuerpo de Zapadores Bomberos, cuyo patrón, San Juan de Dios, procesionará por las calles de Granada. Mañana sábado abrimos, hoy viernes 6 de marzo, nuestra ventana a la información antes titulares con los temas principales de TG7 Noticias. El Ayuntamiento actualiza las bolsas de trabajo para cubrir necesidades temporales. El nuevo sistema establece tres tipos de bolsas, una resultante de la ejecución de la oferta pública de empleo, otra para la cobertura de necesidades temporales de personal sin oferta pública de empleo y la tercera para políticas de empleo. El grupo municipal del PSOE afirma que el equipo de gobierno ha reducido los efectivos de la policía local destinados a la violencia de género de 15 a 8 agentes, algo que desde el consistorio niegan tajantemente, acusando a los socialistas de mentir con algo de extrema sensibilidad. El Centro Cultural de Gran Capitán acoge hasta el 19 de abril la primera gran retrospectiva de la obra del pintor y profesor granadino Miguel Lozano. En ella se puede disfrutar de una selección de más de medio centenar de obras de uno de los máximos representantes de la denominada Escuela Granadina. Los bomberos celebran hoy la festividad de San Juan de Dios, su patrón. Como cada año, han reconocido el trabajo de algunos de los efectivos durante 2019, los bomberos jubilados y aquellos que cumplen 25 años al servicio de la ciudad. En esta celebración, presidida por el alcalde de Granada, también se ha hecho un anticipo al bicentenario del Cuerpo de Zapadores Bomberos que se celebrará el próximo año. Los bomberos de Granada conmemoran hoy la festividad de su patrón, San Juan de Dios, con un acto institucional que ha tenido lugar en el Carmen de los Mártires. El encuentro, presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, ha contado también con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Gustavo Molino, así como concejales de la Corporación Municipal y otras autoridades. Es un día grande para bomberos de Granada, un día grande en general para bomberos y en este caso bomberos de Granada, celebramos el día de nuestro patrón, San Juan de Dios. Este año, además, tenemos la sumatoria de que celebramos prácticamente nuestro 200 aniversario, que será el año que viene, pero ya este año queremos hacer hincapié en esa celebración y fundamentalmente eso nos dice que llevamos 200 años de servicio al ciudadano y es un servicio para mí, como jefe del mismo, pues considero que es fundamental. Nosotros siempre decimos que son héroes, que son héroes que dan la vida, incluso la vida por los demás, por la tranquilidad de los ciudadanos y creo que hoy toda la sociedad granadina tributa un merecido homenaje a nuestros profesionales de bomberos en su patrón y también queremos, como bien ha dicho el jefe del servicio, queremos poner en valor que estamos en el año previo y por tanto en los previos en la organización de ese bicentenario. El Cuerpo de Bomberos de Granada es el primer Cuerpo de Bomberos de España del que se tiene conocimiento en formación, en constitución y por tanto queremos que, y ya queremos empezar a ir calentando motores de lo que será un año importante porque Granada, los bomberos de Granada van a ser el epicentro internacional de la seguridad el próximo año. Es un momento fantástico, no solamente para que desde ellos se hagan los reconocimientos también aquellas personas que han atesorado méritos para ser galardonados y que hoy van a tener ese merecido reconocimiento, sino también por parte nuestra, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, el reconocimiento a todos nuestros profesionales de acompañarles, de estar con ellos, de demostrarles lo importantes que son para nosotros y lo importantes que son para la ciudad de Granada que es la que realmente se beneficia de unos profesionales que tienen una grandísima formación, que tienen una mejor dotación en relación al resto de cuerpos, como bien dijo el otro día César Díaz, de España y por tanto tenemos un cuerpo de bomberos que presta servicios a 53 municipios y que son un orgullo para nosotros por su modo de funcionamiento, su profesionalidad y digamos por haber atesorado en esos 200 años también un prestigio. En el acto se ha hecho entrega de las felicitaciones públicas individuales a cuatro personas que han destacado por su colaboración con el cuerpo de bomberos así como a la empresa Prefabricados Lecrin por facilitar el material para el desarrollo de actividades de búsqueda y rescate el servicio de protección civil por su buen hacer profesional al metro de Granada y su empresa explotadora por la implantación de su plan de autoprotección y también a Agrager, Lindel y a la agrupación de apoyo logístico número 21. El cuerpo también ha reconocido el trabajo de los efectivos que durante 2019 han participado en la extinción de incendios, rescate de personas y tareas de prevención y han recibido su reconocimiento los bomberos jubilados y quienes llevan más de 25 años de servicio así como empresas que han destacado por su colaboración y patrocinio con los bomberos de Granada. Felicidades a todos ellos. Y seguimos hablando del cuerpo porque hoy hemos conocido que el próximo mes de abril se desarrollarán las oposiciones para las plazas de bomberos del cuerpo municipal de Granada. Lo conocíamos en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que también ha dado orden de abonar 250.000 euros en concepto de horas extras de policía local y bomberos. El ayuntamiento debía 4 millones de euros en este concepto de los que ha abonado en los últimos 9 meses ya más de 1.200.000 euros. 13 plazas de bomberos serán cubiertas mediante oposición para el mes de abril en cuyo proceso de selección se han inscrito más de 400 solicitudes. En asuntos de personal, la junta de gobierno local ha aprobado abonar en las nóminas de marzo o abril un total de 250.000 euros a la policía local en horas extraordinarias también que abarca a bomberos. Que este equipo de gobierno cumple con su compromiso. Hace solo unos meses, en el mes de noviembre, diciembre, aproximadamente hicimos frente a un millón de euros en horas extraordinarias que se venían debiendo a la policía y a bomberos. Hacemos frente, como era nuestro compromiso que habíamos alcanzado con los sindicatos, hacemos frente de nuevo a un nuevo pago. La junta de gobierno local, recogiendo el respaldo al medio ambiente, ha determinado ceder 70.000 metros cuadrados en lancha de Cenes para plantaciones, así como la firma de un convenio para la mejora de rutas como el camino de Aravenal o el camino de Ambrox, a través de un acuerdo con la Junta de Andalucía. Con la intención de que se lleven a cabo plantaciones que permitan esta reducción de la contaminación que estamos expuestos y que sin duda hasta ahora no se venía haciendo, creo que es una colaboración fundamental con la Federación de Hostelería para evitar esa problemática que tiene esta ciudad como es la contaminación. En materia de recursos humanos, ha acordado la modificación de las normas generales de gestión de bolsas de trabajo para abrir una bolsa única de cara al acceso laboral al Ayuntamiento de Granada. Agradecer a los sindicatos firmantes del acuerdo, UGT, Comisión Obrera, CGT y CSI, este acuerdo en Mesa General de Negociación, repito el compromiso de ir modificando estas normas generales de variedad de bolsas para establecer una bolsa única de acceso al Ayuntamiento. Pero mientras tanto tenemos que seguir con estas normas. La Junta de Gobierno local ha acordado también una orden de recuperación de distintas parcelas ocupadas de manera ilegal en calles Rivera del Beiro, San Agapito y Concepción Arenal. El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su disconformidad con el tratamiento que el equipo de gobierno está dando a los asuntos relacionados con la igualdad y los derechos de la mujer. Ana Muñoz se ha quejado de la falta de interés existente por parte del gobierno de coalición. La concejala socialista Ana Muñoz ha denunciado la falta de interés del equipo de gobierno municipal para trabajar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. La Edil ha dicho que el Ayuntamiento ha relegado el área de igualdad a una macroárea con insuficiente dotación. Desgraciadamente la evaluación y la valoración no son buenas. No son buenas porque desgraciadamente se está desandando un camino que se había iniciado y que ponía a la igualdad en el centro de las políticas municipales. Ha habido decisiones claramente ideológicas que han ido como dardos a las líneas de flotación de estos instrumentos y de estas herramientas tan potentes. Ana Muñoz asegura que se ha disminuido el número de policías asignados a violencia de género de 15 a 8 agentes, sigue existiendo brecha salarial en el funcionariado municipal y que esta desigualdad se ve afectada por numerosas intervenciones municipales como el cierre de ludotecas, falta de formación, ausencia de declaraciones institucionales en días señalados para la lucha por la igualdad de la mujer o la falta de interés en la aplicación del quinto plan de igualdad y el plan de igualdad de empresas. A los dos meses o a los tres meses del gobierno de la derecha en esta ciudad, ese gobierno PP, Ciudadanos y Vox, se modifica y se reduce el número de policías asignados a la unidad de violencia de género. Esto era, es una barbaridad y así se ha quedado, y así se ha quedado. De 14, o sea, de 15 agentes se han reducido a 8 efectivos. Ante estas declaraciones, el concejal de Protección Ciudadana, César Díaz, ha mostrado su contrariedad ante las palabras de la concejal Ana Muñoz, indicando que estos datos de disminución de agentes para el servicio contra la violencia de género son falsos. No se puede mentir más, no se puede mentir más, porque no hay derecho que estén jugando con una de las cuestiones de más sensibilidad que hay. Hay un compromiso de este equipo de gobierno que hemos tenido que recortar otras unidades, y lo he dicho, he tenido que recortar, porque tengo 120 agentes menos. Pero esa unidad es sagrada. Podía, ya aprovecho, y podía hacer una cosa a ella, y es preguntarle a la subdelegada del gobierno cuánto agente dedica la Policía Nacional a esa labor. Más de 11 millones de euros destinados a inversiones en los barrios han sido comprometidos por el equipo de gobierno municipal de cara al presupuesto de 2020. Sin embargo, el concejal de Podemos, Izquierda Unida, apunta que nada de ello se corresponde con la realidad y está a la espera de que los presupuestos se discutan para comprobar las inversiones en barrios como el Zaidín, Chanao Centro. El grupo municipal de Podemos, Izquierda Unida, ha denunciado las mentiras del equipo de gobierno en torno a los presupuestos municipales para 2020 que llevan, según ha indicado Francisco Puente Dura, más de dos meses de retraso después de la presentación que realizó. Podemos, Izquierda Unida, ha advertido que el presupuesto está paralizado. Porque la situación dentro del equipo de gobierno es la casa de los líos, porque están peleados entre ellos y porque están a la espera de Vox. A la espera de Vox que quiere ir cobrando vía red clientelar su apoyo a los presupuestos. Puente Dura también ha indicado que el equipo de gobierno debe presentar de manera inmediata su presupuesto y terminar con esta situación de espera. El concejal de la confluencia ha asegurado que el concejal de Economía anunció una inversión de 11 millones de euros para los barrios que no se va a ver reflejado en los presupuestos. No solo por el hecho de que no hayan presentado proyectos de presupuesto, sino además por el hecho de que dentro de los cuadros que ellos presentaron, lo único previsto en inversiones eran 4 millones de euros, 4 millones de euros que estaban destinados a financiar las obligaciones que el ayuntamiento tiene con consorcio. Por tanto, la partida destinada a obras de barrio, a mejoras en equipamiento y espacios públicos, está absolutamente y completamente agotada. Mostrar el talento femenino empresarial y hacerlo a través de 8 mujeres empresarias de la Cámara de Comercio de Granada. Es el objetivo del vídeo 8M, 8 Mujeres, 8 Minutos, que durante el mes de marzo y con motivo del Día Internacional de las Mujeres va a emitir la Cámara en diferentes redes sociales, también en su web. Una iniciativa pionera que invita al emprendimiento empresarial femenino. Almudena, Rafaela, Monserrat, Mamen, Ángeles, Sabina, Raquel y María. Ellas son las protagonistas de 8M, 8 Mujeres, 8 Minutos. Una campaña que por primera vez inicia la Cámara de Comercio de Granada en redes sociales a través de su página web, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una iniciativa que busca acercar el talento al ámbito empresarial. Nosotros en Cámara de Granada estamos convencidos que uno de los pilares básicos que siempre decimos que le hace falta a la sociedad granadina, a la española por supuesto también, es el incremento del tamaño de la empresa. Pero quizá antes que eso está el nacimiento, realmente el crecimiento en el número de empresas. Y para que eso se pueda producir, estamos convencidos en Cámara de Granada que necesitamos el talento femenino, el talento de la mujer. A través de este proyecto, en el que participan 8 mujeres de diferentes sectores empresariales y generacionales, se persigue visibilizar el trabajo de las mujeres empresariales de la provincia, presentarlas en su diversidad como ejemplo de líderes empresariales que compiten en igualdad de condiciones con otros. Creo mucho en el trabajo en equipo, creo como ella decía, que es una forma de hacer muy femenina, pero también muy masculina y creo perfectamente en eso, en la colaboración. Para mí también, ser empresaria me ha permitido poder conciliar más, porque he tenido una flexibilidad de horario, me he podido rodear de un equipo que en un momento dado me ha permitido irme, si la vida me ha puesto en una tesitura en la que tenía que ausentarme. Con lo cual yo animo, de verdad, llevo años diciéndolo, de que el emprendimiento es una forma extraordinaria de trabajo y desarrollo profesional y personal de la mujer. Y bueno, pues eso, nosotros somos mujeres, somos empresarias, pero nuestra filosofía es no conseguir las cosas por ser mujeres, sino por nuestra valía, por nuestra profesionalidad. El vídeo, 8 mujeres 8 minutos, en el que se emite un minuto para cada una de las mujeres empresariales de la Cámara de Comercio, se difundirá durante todo el mes de marzo. La Cámara de Comercio de Granada acogía también hoy la jornada de presentación de los resultados del trabajo desempeñado por el Grupo Operativo de Agricultura de Precisión, con drones, aplicado al olivar. Un proyecto innovador y pionero en el sector del olivar, en el que a través de la aplicación de los drones permite detectar parámetros como condiciones de humedad, erosión o plagas. Este estudio de dos años de duración se ha presentado hoy en nuestra ciudad con resultados satisfactorios, permitiendo ayudar al olivarero a rentabilizar costes y mejorar, por supuesto, las condiciones económicas y también medioambientales de su explotación. Hemos sacado unos resultados bastante positivos para determinar plagas, enfermedades, afecciones del olivar, maduración de aceitunas, estado del suelo, erosión, en fin, una serie de determinaciones que son muy importantes para innovar en el campo y gracias a la Consejería, al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, en el que nos ha dado la subvención para poder determinar esto, hoy venimos aquí a Granada a presentar los resultados que tan positivos han sido. Lo que pretende el grupo es poner a disposición de los agricultores, de los olivareros, el uso de estos nuevos mecanismos, de estas nuevas tecnologías para mejorar, no solo en cantidad, sino sobre todo en calidad, la producción de aceite. Ahorrar costes en agua, ahorrar costes en fertilizantes, optimizando la época y el momento de uso, tanto de una cosa como de otra. Bajo el nombre de Miguel Lozano, la huella del maestro del Centro Cultural Gran Capitán, recoge las obras del pintor y profesor granadino. En la exposición, que estará abierta hasta el 19 de abril, se podrán apreciar más de 80 años de la historia de la ciudad sobre el lienzo del gran maestro. Granada es tierra de artistas. Una vez más, el Centro Cultural Gran Capitán acoge las obras de uno de los mayores exponentes de la pintura granadina, Miguel Lozano. En esta cita, los granadinos pueden apreciar una selección de obras pictóricas bajo la retrospectiva del autor del albaicín. Así que espero que todos los granadinos tengan la oportunidad, que esta es una oportunidad única, de disfrutar de más de medio centenar de su obra. Un recorrido hacia la granada, la cia granada que él ama y hacia todo el arte que ha dejado en nuestra tierra. La inauguración contó con la presencia de representantes del consistorio, de la Fundación Agua Granada, así como de alumnos del propio maestro, quien se le apreció muy emocionado al poder recibir este reconocimiento por su trabajo. Me he emocionado esta noche como nunca, pero siempre he tenido la esperanza de que llegara un momento como este. Ha llegado, gracias a Dios, así lo siento. Los granadinos tienen la oportunidad de visitar la exposición hasta el 19 de abril, de martes a sábado en horario de 5 a 9 y los domingos de 10 a 2. Un recorrido de 80 años con la mirada puesta en la huella del gran maestro. ¡Qué maravilla la exposición de Miguel Lozano! Aprovechen que está en Gran Capitán y vayan a verla. Vamos a más citas. En nuestra agenda para mañana sábado, a partir de las 9 de la noche, concierto en la Sala Planta Baja de la banda Tributo The Bass Lovers, que comienza su décima gira. Son 10 años recorriendo las salas y festivales de toda la península con un éxito indiscutible. Hoy por hoy, la mejor banda Tributo a Nirvana sobre los escenarios. Un espectáculo inigualable que ningún fan de los de Zero debería perderse. Ahí lo tienen. ¡Me encanten! Pues yo no sé si al Nirvana o a dónde nos vamos a ir con esta variación de las temperaturas. Atentos, mínima 0 grados, máxima 20 con esta amplitud térmica. Vamos a ver el mapa. La información meteorológica para estos próximos días nos indica que tendremos intervalos nubosos con predominio de las nubes de tipo alto. Las temperaturas mínimas irán en descenso con heladas débiles en el interior, bajando a los 0 grados en Baza y la propia capital. Máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el resto. Los vientos de componente norte tendiendo a variables en el litoral. El fin de semana será poco nuboso, cambiando la climatología para comienzos de la próxima semana. Fue la voz de presuntos implicados y gracias a ella, miles de personas se engancharon al pop en español. Se trata de Sole Jiménez, que mañana sábado ofrece un concierto muy especial en el Auditorio Manuel de Falla con un programa dedicado a las grandes compositoras. Traten de terminar el día de la mejor forma posible y pasen un fantástico fin de semana. Buenas noches. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy la tierra de tus raíces ¡A ver qué dices tú!